Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial con ayuda del programa Adobe Photoshop. Vamos a aprender a crear el estilo de texto de The Book of Boba Fett o el libro de Boba Fett de Star Wars. Es un famoso Recompenses. Muy bien, ahí puedes ver el estilo, es un estilo desgastado de diferentes colores. Muy bien, vamos a empezar. Para ello te vas al menú de archivo, nuevo documento y eliges un documento de 1900 píxeles de anchura, una altura de 1080, resolución de 96 píxeles por pulgada y el color de fondo va a ser negro. Le damos clic en crear, se genera un nuevo documento. Lo primero que vamos a hacer es la palabra Star Wars. Para ello, vamos a la herramienta texto. Buscamos la fuente llamada MG Star Jedi, color blanco, tamaño 60. Acá vamos a ver los detalles. Fíjate, fuente MG Star Jedi, regular, tamaño 60 y lo demás lo dejas acá tal y como está ya, 100%. Muy bien, entonces hacemos clic sobre el documento y ahora tienes que escribir entre mayúsculas y minúsculas de acuerdo a lo que yo voy a hacer. Ya empezamos. Entonces ponemos S, T, A, R mayúscula, espacio, B, A, R y S mayúscula. Ya tener cuidado con esto, mayúsculas y minúsculas. Muy bien, ahí lo puedes ver. Ahora lo que vamos a escribir es la palabra Pull Off. Ya para ello vamos a irnos a la herramienta texto. Vamos a buscar las siguientes características. En este caso, la fuente es MG Boba Fett. Ahí lo puedes ver. Voy a buscar el tamaño de 76 puntos. La escala, en este caso horizontal, al 94%. Tienes que tener cuidado con esto para que te salga igual. Luego, lo que vamos a hacer es hacer clic sobre el documento y escribirlo. Y escribimos, teniendo siempre presente mayúsculas y minúsculas, la palabra T, espacio, hook, off. Ya, ahí lo puedes ver. Y acá puedes ver cómo lo hice en mayúsculas y minúsculas. Es ahí. Entonces, la T minúscula, H, ahí lo puedes ver. Cuando quieres ver cuándo se utilizó mayúsculas y minúsculas. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es la palabra Boba. Muy bien. Para ello, te vas a ir nuevamente a la herramienta texto. Vas a buscar la fuente con las siguientes características. Ya, ahí lo puedes ver. La fuente va a llamarse MG Boba Fett. Bol. El tamaño es de 304. Lo que es la escala horizontal, le vas a colocar en 76%. Ya, no te olvides. Tienes que colocar para que te salga bien. Hacemos clic sobre el documento y escribimos Boba. Muy bien. Excelente. Validamos. Clic en Check. Y lo colocamos por acá. Ahora fíjate que tenemos unas diferencias. Por ejemplo, acá la última palabra Boba, la A tiene dos adornos. Acá lo que yo hice es colocar la A mayúscula, pero tiene un adorno a un lado. Me falta el otro. ¿Cómo logramos que tenga el mismo efecto que acá? Para eso vas a usar los pictogramas. ¿Cómo habilitas los pictogramas? En la parte de texto, te vas a paneles y acá dice pictogramas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacerlo ya. Por ejemplo, doble clic acá. Voy a borrar la A. Me voy acá a pictogramas. Y acá en pictogramas, como ves, sale todos los efectos de este tipo de letra. Y al final, al final, al final, tienes justamente esta con doble adorno. Doble clic. Y se va a colocar. Validamos. Excelente. Ahí lo tienes. Pero fíjate acá que la distancia entre letra y letra es diferente a la que he hecho acá. Por lo tanto, lo que yo tengo que variar es la exactitud. ¿Cómo hacemos esto? Fácil, mira. Doble clic. Me voy a la primera, espacio entre B y O. Abro las opciones de párrafo. Y acá, donde diga B A, ahí, ahí, le dejas en medidas. Ya no, la es una variación. Vamos al segundo. Y acá, en el segundo, ahí sí le vas a colocar menos 108. Acá, en vez de medidas, colocas menos 108. ¿Ya? Muy bien. Como ves, se apega un poco más. Vamos al siguiente. Acá, está medidas. Y vas a colocar acá, menos 100. Enter. Y como ves, las letras se pegan mejor. Muy bien. Validamos. Y ahora, vamos a escribir nuevamente la última palabra llamada FET. ¿No? Para ello, nuevamente, vámonos a la herramienta texto. Y en la herramienta texto, vamos a buscar las siguientes características. Fíjate, el tamaño, en este caso, va a ser de 343. La escala horizontal, le vas a colocar 77%. No te olvides. Boba FET por 343. Escala, en este caso, horizontal al 77%. Muy bien. Ahora, hacemos clic sobre el documento y vamos a escribir la palabra FET. ¿Ya? FET. Muy bien. Validamos. Clic en el check. Y lo vamos a colocar un poquito más abajo. Acá en FET, lo colocamos más abajito. Bueno, ahora lo que hay que hacer es mover un poquito la palabra FET. Por acá, más o menos. Y lo que tenemos que lograr es este efecto de que la letra E y las dos T se junten. ¿No? Fíjate ahí. ¿Cómo logramos esto? Nuevamente, con la sangría. Para ello, nuevamente, doble clic al texto. Y acá, en el BA, vamos a hacer algunas variaciones. Por ejemplo, me ubico en la E, acá. Y le vamos a colocar en el B slash A, el número de menos 155. Enter. Y como ves, la E y la primera T se unen. Vamos a la siguiente. Y acá le vamos a colocar menos 140. Enter. Y con esto, como ves, logramos el efecto de Boba FET. Podemos seleccionar todos los textos con la tecla Chip y alinear al medio. ¿Ya? Para que quede bien. Entonces, seleccionas con la tecla Chip, te vas a la parte superior y lo alineamos. Excelente. Ahora, fíjate que esto tiene como un marco, ¿no? Un contorno. Le vamos a agregar. Para ello, archivo, colocar, elemento incrustado. Voy al contorno y lo colocamos. Y ahí lo tienes. Muy bien. Voy a quitar el fondo para que lo puedas ver. Y lo que tenemos que hacer es simplemente mover los textos hacia un lugar más adecuado. Bueno, ahí estamos. Excelente. Quedó bastante bien. Ahora, lo que nos falta para nuestro efecto es agregar los estilos de cada uno de los textos. Para ello, vas a hacer lo siguiente. Una vez que hayas hecho todo esto, vamos a el menú ventana. Eliges donde diga estilos. Y en la parte derecha, donde diga estilos, vas a hacer clic a las líneas. Pones importar estilos. Y acá vas a buscar el estilo llamado Boba Fett. Cargar. Te va a salir acá Boba Fett. Y acá te va a salir cuatro estilos. ¿Lo ves ahí? Muy bien. El rojo es para el libro. Vamos acá. Y presionamos. Como ves, ya se creó nuestro efecto. Luego, hacemos lo siguiente. Vámonos al siguiente, que es Boba. Y le aplicamos el segundo estilo. Y como ves, ya se aplicó el segundo estilo a Boba. Vamos al Fett. Le aplicamos el tercer estilo. Y fíjate que ya tenemos también este efecto. Y nos vamos, por último, a lo que es el contorno. ¿Ya? Pero al contorno, lo que vamos a aplicar primero es un poco de ruido. En un filtro. Ruido. Añadir ruido. Y le pones un ruido al 15%. Ok. Como te das cuenta, ya acá tiene un poco de ruido nuestro contorno. Y le aplicas el último estilo. Acá presionas. Ya lo tienes. En este caso, Boba. Acá Boba Fett. Tiene estilo desgastado. Y el mío no lo tiene. ¿Debido a qué? Debido a que acá, el Boba tiene lo que es la textura. Lo puedes ver acá. La textura. Entonces, le vamos a aplicar. Entonces, vamos a juntar todos estos textos. Menos Star War. Todos estos textos. Seleccionamos. Presionamos. Control más G. Para generar un grupo. Le voy a colocar texto. Ya. Colocamos texto. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es colocar una textura tipo desgaste. Tal y cual lo ves acá. Ya lo voy a ocultar un poquito. Ahí lo ves. ¿No? La textura. Entonces, nos vamos a archivo. Colocar elemento incrustado. Y buscas esta textura que está acá. Lo colocas. Una vez que lo colocas, validas. Ahí lo puedes ver. Y lo que vas a hacer con esta textura es que le afecte solo al texto. A la carpeta texto. Clic derecho. Y le pones donde diga crear máscara de recorte. ¿Ya? Fíjate. Y le va a aplicar al texto. Pero. Y los colores. Por eso que acá. Esta textura está en dividir al 50%. Ahora, fíjate acá. Me voy a. En vez de normal. Le digo dividir. Y le coloco en la opacidad. Al 50%. Y como vistes. Te salió. El estilo de texto. De textbook. O pop-up. Hay algunas cositas. Que quizás puedan mejorar tu estilo. Que son. Justamente. Añadir un poco de niveles. Brillo. Y curvas. Lo hacemos. ¿Ya? Por ejemplo. Cuando uno quiere mejorar un poco el color. Lo que hace uno es. Hacer clic acá. Irnos a curvas. O brillo. Fíjate acá. Hacer clic a este pequeño dibujito. Para que aplique. Solo a la parte. De la textura. Y la aplicamos. Vas moviendo el brillo. Y fíjate. Como se aclara. Se oscurece. Estas cositas. Ya tú lo puedes. Ir agregando. Para que te quede. Mucho mejor. El estilo. Yo le apliqué. Tres estilos. Como ves acá. Lo que es niveles. Brillos. Y curva. Dura. Muy bien. Ahí está nuestro texto. Espero que te haya gustado el tutorial. Si fue así. Suscríbete al canal. Dale un like a este video. Que me ayuda bastante. Y no te olvides. Que te voy a dejar. El proyecto. Y los materiales. En la descripción. De este video. Un gran saludo. A todos los que se suscriben a mi canal. Y nos vemos. En otro tutorial. Muchas gracias. Hasta luego. Chau.